¿Te parece la más guapa de Latinoamérica? Bueno, no. Porque me gusta el país, como es, sobre todo lo que más me gusta son las chicas. Pero si tuvieras a Messi enfrente, como por ejemplo a Micromedio, ¿qué le dirías? Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo video especial y sobre todo dinámico, en el que saldremos a las calles de Malabo para comunicarnos y ponernos en contacto con los ecuatorianos. Y sobre todo lo más interesante es que no estamos solos en el video de hoy. Estamos en un crossover especial con nuestro amigo Charles, que ya salió en el blog anterior. Y es interesante el video de hoy porque vamos a ir por las calles de Malabo preguntando a los ecuatorianos una encuesta interesante, ¿qué país de Latinoamérica les gustaría visitar si pudieran? Y sobre todo que nos digan el por qué. ¿Por qué para mí es importante hacer este video? Porque ya sabéis que Guinea Ecuatorian es el único país hispanohablante de toda África y lo que nos une con nuestros hermanos de Latinoamérica es que también son hispanos. Así que sería interesante o no sal, preguntar a todos los ecuatorianos qué país de Latinoamérica o qué país hispanohablante les gustaría visitar y por qué. Y por qué, claro. Y también aprovecharemos para preguntarle alguna curiosidad de por qué ese país, de si conoce alguna comida, algún amigo o algo por el estilo. Así que nada, interesante este video sobre todo para todos mis hermanos latinos. Creo que este video os va a gustar mucho. Vamos a ponernos en contacto, vamos a poder socializar con todos los ecuatorianos que nos vayamos encontrando en la ciudad de Malabo. Así que muy atentos, suscríbete al canal, activa la campanita y sobre todo familia, disfruta de este super blog. Y como os he dicho, vamos a ponernos en contacto y hablar con todos los ecuatorianos que nos vayamos encontrando en las calles. Y el primero ecuatoriano que nos encontramos es nuestro amigo Charles. Él no se lo esperaba, pero bueno, vamos a hacerlo. Dime qué país de Latinoamérica te gustaría visitar y por qué. Sin dudarlo, México. Porque, ah, por las playas, la verdad. Calcún, Tulum, esas playas, eso es una maravilla, la verdad. México. Vale, y dime una comida típica de México. Ni idea, pero ni idea, la verdad. Eso me encanta, es una comida de Argentina que se llama Chulipán. Me encanta esa comida. Ah, bueno, 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 bueno. Para todos los capos de Argentina tenéis un fanático de vuestra gastronomía. Es Chulipán, la verdad, es Chulipán. Que es nuestro amigo Charles. Y México es una pasada, yo tuve la oportunidad de estar en Tulum y Calcún. Así que, desde aquí, para Tommy's Way, un saludo muy grande. Vamos a ver quién es el siguiente y sobre todo qué país elige. Porque, al final del video, haremos una contabilidad en los países que los ecuatorianos han elegido por preferencia. Estaba aquí haciendo una pequeña porra con nuestro amigo Charles. Y él me estaba preguntando que cuál va a ser el país ganador. Y yo le he dicho que va a ser Cuba. Porque Cuba es uno de los países, o podemos decir, el primer país que tuvo una gran comunidad aquí en Guinea Ecuatorial. Llevan más de 30 años aquí en Guinea Ecuatorial. Y tiene una comunidad bastante grande. Creo que es la comunidad latina la más grande. La más grande y la primera en Guinea Ecuatorial. Y uno de los amigos Charles nos ha dicho que va a ser México. México, a cuanturas. Así que, bueno, yo digo de Cuba. Pero bueno, estoy entre Cuba y Colombia. Así que, bueno, vamos a ver al final del video a ver cuánta gente elige Cuba. Cuánta gente elige Colombia. Y sobre todo que pueda haber algún país sorprendente, ¿no? Claro, sí. Así que, bueno, mientras tanto, ponedme en los comentarios antes de que llegue al final del video. ¿Qué país pensáis que va a ganar? Familia, estamos con nuestro segundo participante. Su nombre es Pablo. ¿Qué tal estás? Ah, estoy bien. Bien. Si tuvieras la oportunidad de ir a un país de Latinoamérica, ¿cuál sería y por qué? Bueno, Colombia. Vale. Bueno, porque también me gusta su acento. Bueno, no voy a mentir, las babies y eso. O sea, ¿te gusta la mujer colombiana? Sí. ¿Te parece la más guapa de Latinoamérica? Bueno, no. Pero me gustan las babies, el tan, su forma de hablar, sí. Lo que es el acento, ¿no? Sí. Y nos puedes decir otra cosa que te guste de Colombia, la comida o algo específico, algo más diferente que nuestra parte de las mujeres. Bueno, no hay otra cosa que me guste más, aparte de ir a la mitad, solo las babies. Vale. Muchas gracias, Pablo. Bueno, familia, estamos con Sebastián, que justo nos está pillando la lluvia, pero nos da igual en este canal, así que a este momento parecido que os suscribáis al canal. Sebastián, si tuvieras la oportunidad de ir a un país de Latinoamérica, ¿cuál sería y por qué? El país que viajaría es Colombia. ¿Colombia? Sí. Guau, eres el segundo que dice que Colombia, pero me gustaría saber el por qué. Porque me gusta el país, cómo es, sobre todo lo que más me gusta son las chicas. El segundo que nos dice que Colombia está estruifando. Y ahora otra pregunta, ¿otra cosa que te gusta de Colombia, aparte de las mujeres, que desde aquí también digo que son hermosas? Bueno, a ver, según tengo entendido, también ahí se come bien. Me gusta la gastronomía ahí y todo eso. Sí, la gastronomía está bastante buena, el sancocho está muy bueno. De hecho, aquí en Malabo tenemos un restaurante colombiano que está por kilómetro 5, que te da un aplauso porque está muy bueno. Así que bueno, Sebastián, muchas gracias por aportarnos. Colombia, país arriba en el marcador. De momento voy ganándote. Voy perdiendo. Voy ganándote, la peor atinge que sería Colombia. Y Charles me estaba preguntando que por qué Colombia. Y solo llevamos a dos personas. Y yo le estaba comentando que al final tenemos que entender que Colombia, por lo menos aquí en Guinea Ecuatorial, tiene la influencia de la música. Caol G, Jebalvin, Sebastián Yatra, Maluma. Y luego también aquí nos gusta ver muchas tenderovelas. Que en ese caso, México, es posible que también lo mencionen, pero también hay muchas novelas colombianas. Muchas artes colombianas. Entonces, yo creo que Colombia va a dar una paliza. Eso es el principio, ya veremos. Eso es el principio. Vamos a ver. Tengo la sensación que va a decir uno de los países que más me gusta Latinoamérica. Pues bueno, vamos a probar. Jesús, si tuviera la oportunidad de poder ir hoy mismo a cualquier país de Latinoamérica, ¿cuál sería y por qué? Me iría a Argentina. Pues porque antes soy fan de Messi. Y Argentina tiene algo que ver más o menos. Vale, me gusta el tono de... Me gusta como Castilla, ¿no? El español. Que es semejante al de Sevilla. Me encanta mucho Sevilla y yo creo que entre Argentina y Sevilla hay mucha semejanza. Ese sería uno de los motivos por los cuales yo iría a Argentina hoy mismo. Vale, me ha gustado el motivo porque también yo soy fanático de la cabra, de Messi. Pero si tuvieras a Messi enfrente, como por ejemplo a mi cromerógrafo, ¿qué le dirías? Pues que es un fenómeno. Aparte de ser un buen jugador, es un chico muy humilde. Muy humilde y servicial. Que se da con todos. Vale, vale. Qué buena respuesta. Así que argentino ya sabéis que tenéis a un capo que le gusta a Messi y que le gusta también vuestro acento. Bueno, familia, nos encontramos ya en el barrio colonial de Los Ángeles. Es obligatorio siempre, cuando pasees por la ciudad de Malabo, pasar por un barrio tan histórico como es Los Ángeles. Vamos a ver por aquí qué opinión tiene la gente, de qué país Latinoamérica les gustaría conocer, visitar y por qué. Así que tengo la sensación de que en este barrio vamos a sacar bastantes países interesantes. Bueno, nos encontramos con Nicolás, aquí en el barrio de Los Ángeles, ya sabéis, barrio colonial. Que por cierto voy a destacar una cosa, que es que huele muy bien y yo siempre es una cosa que destaco para todo el mundo, ya sea hombre o mujer, es una cosa muy importante. Así que bueno, vamos a lo que venimos. ¿Qué país de Latinoamérica, si pudieras viajar hoy mismo, te gustaría ir? Pues si tuviera que viajar hoy mismo a un país de Latinoamérica, me gustaría llegar en Puerto Rico. ¡Guau! Fíjate que lo hemos estado hablando antes, de que nadie va a elegir Puerto Rico, porque a lo mejor mucha gente aquí no conoce Puerto Rico. ¿Y por qué? Pues básicamente porque a mí me gusta mucho la música. Yo hago música y me gusta mucho la música que se hace en Puerto Rico. Y yo creo que si llegara ahí, me iría muchísimo mejor. Vale. Pues fíjate qué interesante. Aquí en Guilagua de Alto hay muchísimo talento, muchísimos artistas, productores. Y nada, ponos aquí o dinos cuál es tu canal, cómo te podemos conocer, ya que así tengo una comunidad ya medianamente grande, pues pueden llegar a conocerte. Bueno, tengo mi canal de Instagram que es Hakim Dior, canal de YouTube también que es lo mismo, Hakim Dior. Y bueno, solo eso, solo eso. Vale. Y ya que has hablado de artistas, ¿qué artista de Puerto Rico es el que más te gusta actualmente? O ponme tu top free. Bueno, tengo un top 3 de artistas que me gustan de Puerto Rico y que soy. El Ario Cariún. Vale, el Ario, ok, el duro, la cabra. Bad Bunny. Bad Bunny. Sí. Y Anuel. Y Anuel. Vale, y si tuviera la oportunidad de grabar con alguno, ¿con cuál sería? De esos tres. Si sería un tema con los tres, mejor. Se ha pasado. Un momento, un momento familia, interrumpo el vídeo para daros una noticia muy importante. Y es que ha habido muchas ocasiones que muchos de vosotros os habéis puesto en contacto conmigo de manera privada para preguntarme cómo venía Guilagua de Alto Yal. Y es que hoy os traigo la solución inmediata, es que se ha puesto en contacto conmigo la agencia migratoria número uno, CES Gestiones Global, que son los responsables para llevar a cabo tu visa de manera segura, eficaz y rápida para que vengas a conocer Guilagua de Alto Yal. Y lo más importante es que en la descripción os voy a poner todos los contactos en los desayos para que os podáis poner en contacto con ellos, tanto su Instagram, su correo electrónico y su WhatsApp. Así que ya lo sabéis, si queréis venir a conocer Guilagua de Alto Yal y conseguir vuestra visa de manera rápida, eficaz y sobre todo segura, ponte en contacto con la mejor agencia migratoria CES Gestiones Global. Bueno familia, seguimos aquí en el Valle de Los Ángeles con nuestro amigo Jeffrey, y como veis hay ambiente, que seguramente no se escuche, porque está como estamos con los micros. Jeffrey, ¿qué país de Latinoamérica te gustaría visitar si pudieras hoy mismo coger un vuelo y por qué? Argentina. Argentina, sí. Vale, ya nos han dicho Argentina, pero nos gustaría saber la explicación de por qué sería Argentina. Porque es el país de mi ídolo futbolístico, Lionel Messi, y me gustaría visitar ahí y conocer sus raíces de donde sale. Vale. Yo creo que es de Rosario, yo creo que Messi es de Rosario. Ya sabéis, hay muchísimos fanáticos de Messi aquí en Guinea Ecuatorial. Creo que Guinea Ecuatorial es uno de los únicos países, aparte de hispano, que tiene tanta fanática del fútbol, sobre todo por Messi. ¿Y qué otra cosa conoces de Argentina, aparte de a Messi, que también es mi ídolo? Magadona. Magadona. Sí. Bueno, es un país excelente, con buen ambiente y que también tiene mucha, mucha, ¿cómo se dice? Mucho desarrollo y gastronomía también me gustaría probar. Y creo que sería una buena experiencia para mí también, aparte de Guinea Ecuatorial, que es un país excelente. Sí. Pues también me gustaría probar nuevas cosas. Vale. Y la última pregunta ya para dejarte, ¿has conocido aquí en Guinea Ecuatorial en Marabo, donde nos encontramos, algún argentino? Bueno, creo que sí. Por allá en Los Ángeles suele venir uno ahí que hace freestyle, rap. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, porque los argentinos son buenos también en el freestyle. Así que bueno, desde aquí, Jeffy, muchas gracias por participar. Bueno, familia, ahora sí que sí, oficialmente va ganando en el marcador Argentina. Y también aprovecho este momento para deciros que ha habido mucha gente que hemos ido preguntando y no querían salir a la cámara, lo cual evidentemente quiere respetarlo, pero han dicho que Argentina. O sea, podemos decir absolutamente que Argentina, de momento, en el video, va ganando, queda mucha gente por preguntar. Ahora, de hecho, vamos a cambiarnos de barrio. Pero también quiero comentar una cosa muy interesante y es que, Charles, para que veas que todos los que han comentado en Argentina han comentado por solo una persona, por Messi. O sea, para que veáis lo importante que es. Una persona puede hacer que esa persona famosa o esa persona talentosa, mucha gente pueda conocer su país, sus raíces, sus costumbres. O sea, para que veáis la importancia de que una persona en un país destaque por hacer algo. En este caso, Messi, por el fútbol, pero ya podía ser un cantante, como en el caso del chico de Puerto Rico. Pero para que veáis lo importante que es que una persona en su país destaque por alguna habilidad, por algún dote, para que dé a conocer su país. En este caso, yo creo que Guinea Ecuatorial es conocido por Junior TV. Así que, desde aquí aprovecho para que te suscribas al canal, que es totalmente gratis y con eso me ayudas muchísimo para que mucha gente siga poniendo un punto en el mapa de Guinea Ecuatorial. Sinceramente lo tengo que decir, y creo que se ha hecho ya también las estadísticas, lo podéis buscar en internet, en el buscador. Y es que la persona más famosa del mundo es Messi. O sea, creo que no hay ningún lugar del mundo o hasta el sitio más recógnito que no se conozca a Messi. Hasta incluso los niños que están naciendo ahora mismo, en este momento, que estáis viendo este vídeo, ya conocen a Messi. O sea que, para que veáis lo importante, lo que he dicho antes, que una persona, por tener una habilidad, hace que su país se conozca en el mundo entero. Bueno, también los hemos encontrado, Daniel. Lo único malo de Daniel es que es del Madrid, por lo que vea. Así que, bueno, vamos a dejar ese tema aparte. Así que, bueno, Daniel, dinos qué país Latinoamérica te gustaría conocer si te dieran la oportunidad de poder volar ahora mismo. Bueno, Brasil. Vale, Brasil, interesante. ¿Por qué? La verdad, lo que os diría es por el fútbol. Vale, por el fútbol. Y si pudieras, y si tuvieras la oportunidad de ir a Brasil, por ejemplo, a Rio de Janeiro, y como os has comentado que es por el fútbol, ¿qué jugador de Brasil te gustaría conocer en persona? Lucas Paquetá. Wow. ¿Y por qué? Es uno de mis ídolos, ya que juega en la misma posición que hoy, me gusta su forma de jugar. Vale. Si le tuvieras al frente, igual que por ejemplo a nuestro camarógrafo, ¿qué le dirías a Lucas? Que me regale una camiseta o pedirle una foto. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, mándale un saludo desde aquí. Vale. Lucas Paquetá, eres grande y te mando mis saludos desde Guinea Ecuatorial. Para que sepas que tienes unos almigadores aquí. Qué bueno, qué bueno. Un crack, un capo, Lucas. Fijaos qué interesante y qué llamativo es que en Latinoamérica tenemos actualmente, a veces lo que grabamos este vídeo, 33 países, de los cuales solo hay uno que no habla español. Y ese uno que no habla español, este se acaban de mencionar, que es Brasil. O sea, para que veáis que también hay países que la gente lo conoce, evidentemente, en el caso de Lucas, de futbolista, pero qué curioso, que el único país hispanohablante que hay en Latinoamérica, que no es el hispano, perdón, es el que ha mencionado nuestro amigo. Así que, para que veáis que interesante. Nos encontramos con Juanás y... ¿cómo se llama ya esta zona de aquí? Los Ángeles, claro. Vale, Los Ángeles, claro. Seguimos en Los Ángeles, todavía no somos, y Los Ángeles nos quiere mucho este barrio. Nos gustaría saber si tendrías la oportunidad de coger un vuelo ahora mismo, ahora mismo, que son que las 5 casi, para irnos a un país de Latinoamérica. ¿Cuál sería y por qué? Uruguay. ¿Uruguay? Sí. ¿Uruguay? Wow, este me ha sorprendido de verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué Uruguay? Porque Uruguay es un país para encontrar a otro jirnano es un poco difícil. Wow. Me gustaría ser uno de los primeros. Fijaos qué interesante la información que nos acaba de dar, y es que al final, en Latinoamérica, como es un continente también hispano, hay guineanos por Brasil, hay guineanos por Argentina, creo que también hay guineanos por Colombia, pero Uruguay nunca ha escuchado que haya un guineano, así que creo que tú serías el primero. Creo. Y otra cosa que te gusta de Uruguay, porque nos ha llamado mucho la atención que hayas dicho Uruguay, ¿será por algo también o solo porque quieres ser el primer guineano en estar en Uruguay? No, me gustaría visitar a Uruguay porque tiene un clima como el guineano, un clima tropical. Realmente, Charles, hoy nos está sorprendiendo un montón los ecuatorguillanos con sus respuestas. Oye, justo os lo aseguro antes de preguntar al último chico, y hemos dicho, Uruguay es un país que no creo que se diga porque, bueno, lo pueden decir por Luis Suárez, el jugador, pero al final justo el chico ha dicho Uruguay y me ha gustado muchísimo su relacionamiento. ¿Estás de acuerdo con eso también? Claro, sí, claro, sí, la verdad. Es que no lo pensaba, la verdad, Uruguay, no lo pensaba, la verdad. Es una sorpresa total, la verdad. Súper, súper, súper sorpresa, súper interesante. Pero bueno, seguimos, seguimos, familia. Me está gustando muchísimo este vlog, espero que a ustedes también. Muy interesante preguntar a la gente en la calle su punto de vista y sobre todo sobre lo que está tratando en este video. Fijaos, familia, lo bonita que es esta iglesia, que nunca la he enseñado, y es que se llama Santuario Claret, y también se encuentra en el centro de la ciudad. Yo creo que esta es una de las iglesias donde más acude la gente, ¿no? Sí, sí, de hecho los domingos, sí, la verdad, se llena la verdad. Exacto, porque de hecho hoy es domingo, son, como hemos dicho, las 5 de la tarde, y es que ahora mismo prácticamente ya no hay nadie. Esta mañana seguramente esto estaba lleno. La tienda es repleto, la verdad, sí, se llena la vida. Pero bueno, creo que hay otra sesión en la tarde, tarde-noche, pero bueno, aquí lo tenéis, Santuario Claret. De hecho, fijaos la campana que hay ahí, que es mítica. Pero bueno, haremos un video de las iglesias de Malabo, así que si este video tiene mucho apoyo y me lo pedís, haremos un video sobre ello. Bueno, familia, con muchísima pena, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí la prueba social, hasta aquí las preguntas a todos los ecuatorianos sobre qué país le gustaría conocer Latinoamérica. Creo que ha sido bastante dinámico. La verdad, sí, la verdad, un buen video, un buen video. La verdad, me hubiera gustado que hubiera salido más gente entre que había gente que no quería salir en la cámara y entre que no ha habido mujeres que no han podido participar porque se está grabando. Pero bueno, que sepáis que ha habido mucha gente que ha participado fuera de cámara y evidentemente ha ganado Argentina por goleada, creo que principalmente por Messi. Y nada, familia, si os gusta este tipo de videos, hácedmelo saber en los comentarios, compartiendo el video, dándole me gusta y seguramente venga más este tipo de videos con otro concepto, sobre todo para mi comunidad latina y para mi gente la latina que tanto amo y tanto quiero. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por compartir los videos, suscríbete al canal, que con eso me ayudan muchísimo y nos vemos próximamente en un siguiente video.